El joven director Carlos Galeano lleva al teatro New Market, escrita por Jorge Castro y que es la primera obra del festival Otras Apuestas. Yo fui convocado por el Centro Cultural de la Católica para dirigir una obra, yo tenía que presentar tres para discutir con ellos cuál sería la más apropiada. Y estaba trabajando con Jorge en Astronautas, él era director y yo era asistente de dirección. Y una noche cenando le conté cuáles eran los temas que yo quería tratar en esta primera obra que dirigiese y una vez que los escuchó me sugirió que leyera New Market su obra, obra que yo no había leído y que el teatro británico había publicado en un libro producto de un concurso en el cual la obra quedó segundo puesto. La puesta en escena cuenta la historia de Lejo, quien después de 15 años vuelve a New Market, un suburbio al norte de Toronto en el que vivía junto a su familia hasta que decidió dejarlos y regresar a Lima. Lejo es un joven peruano que regresa a New Market en Toronto en Canadá a reencontrarse con su familia, con su padre, sus dos hermanos y ahí empieza la obra cuando este Alejo llega a Canadá después de 15 años. Yo creo que es una obra que está muy bien escrita. Hay una historia familiar, una tensión, pero al mismo tiempo hay momentos, como tú dices, de mucha intimidad en las que los personajes pueden abrirse y a su manera muy particular hablar de lo que les pasa. A pesar del intento de todos por acogerlo como parte de la familia, hay algo en Alejo que se resiste y la relación con su padre es cada vez más tensa. ¿Y Melisa? Marisa. Marisa. Si me aceptan, si me aceptan ella y Lara se vienen para acá. La universidad se encargaría de conseguir un lugar donde vivir cerca del campus. ¿Por qué no me lo contaste? Eso significa que te vas a ayudar a vivir aquí si me aceptan. ¿Qué tal la noticia? ¿No te alegra, papá? ¿Por qué? Estabilidad. Ahora que tengo una hija, de supuesto que no hay ruinas. Las ruinas me tienen mucho tiempo lejos de la casa. ¿Qué les pasa? ¿Ah, papá? ¡Cambien de cara! Esto hay que celebrarlo. Pensé que no querías volver a vivir acá. Sí, hay que celebrarlo, por supuesto, por supuesto hay que celebrarlo. Voy a abrir la botella. Yo voy a tener una entrevista nada más. ¡Ey! No hay nada que celebrarlo. Lo valioso es que finalmente nos permite reflexionar sobre las relaciones humanas, sobre las relaciones entre padres e hijos, sobre las relaciones con los hermanos. Y esto es algo que todos los vivimos, que todos, todos, en cualquier parte del mundo, lo tenemos. Entonces nos sentimos identificados. La gente sale absolutamente conmovida, conmocionada con lo que ven. Es un gran espectáculo. New Market es una obra que nos hace pensar sobre la relación padre-hijo, lo complicada que puede hacer cuando ambas personas se alejan. Y es esa distancia la que puede romper el vínculo, quizás para siempre. Los invito a ver New Market. Estamos en el Teatro del Centro Cultural de la Católica. De jueves a lunes a las 8 de la noche, solamente hasta el 1 de octubre. Son muy poquitas funciones. Las entradas están a la venta en Teleticket y en la boletería del teatro, así que no se demoren, por favor, los esperamos.